Ford y Adyala Automotores se unen para presentar el siguiente material. Hola, buenas noches. Acá muy contento de fiesta con dos motivos, dos grandes motivos. La presentación del nuevo Focus, maravilla tecnológica de Ford Argentina y la presentación de nuestra nueva imagen de Trasmar como la concesionaria renovada para nuestros clientes. ¿Cuáles son las principales características de este nuevo auto que es una maravilla y que toda la gente lo está admirando aquí en el salón? Así es, esto es una maravilla como vos bien lo decís. La característica que más llama la atención y que más irrumpió del mercado es un auto que estaciona solo, tiene sistema de conectividad, tiene asistencia en frenado, asistencia en pendiente, si hay airbag, bueno, GPS. Me podría pasar un largo tiempo contándole todas las prestaciones que nos puede ofrecer. Realmente invitamos a la gente que se acerque a nuestra concesionaria a probarlo. Tenemos demos para que puedan vivir en carne propia la experiencia de manejar el nuevo Ford Focus. Recordemos a la gente donde se pueda acercar la dirección y por supuesto toda la línea de Ford disponible aquí en Allá Automotores, ¿no? Por supuesto, toda la línea de Ford a su disposición para probarla. Podemos probar EcoSport, el Fiesta Kinetic, que es un nuevo producto, el Focus que estamos presentando, todos. Aquí en la Avenida Pujol, 1810, ¿no? Así es, de corrientes. Gracias, Silvina. Gracias a vos. Gracias, Silvina.